Usted también anticipó aquí en nuestro programa, cuando estuvo hace unos días, que sobraban bastantes empleados de TANCE y que tal vez tendrían que prescindir próximamente de unos 400 empleados. ¿Se ha avanzado en eso? ¿Cuál es la situación? Nosotros ahora estamos haciendo un listado de personas que están en condiciones de jubilarse, con lo cual tenemos que hacer acuerdos laborales de retiro, y estamos preparando para comenzar esos acuerdos ahora durante febrero, tenerlos más o menos listos y comenzar a ejecutarlos en marzo. Y hay contratos que se están venciendo, que estamos dando de baja. Por otro lado también está el tema del nuevo aumento del COFEL, lo que se prevé que aumenta en los próximos meses. ¿Ese aumento ayudaría un poco a paliar toda esta situación financiera o en realidad viene acorde al aumento de otros suministros, de otras cuestiones? El aumento del COFEL lo único que va a hacer es cubrirnos algunos gastos operativos. Ya están los aumentos de combustibles, se está empezando a discutir la pauta salarial, así que... ¿Usted piensa que debería ser mayor el aumento? ¿Cómo? ¿Usted piensa que debería ser mayor el aumento del COFEL? Porque lo que sucede es que hay que ver cuánto es aceptable también para los ciudadanos. Bueno, digamos, hay que tener en cuenta que la estructura del transporte urbano de pasajeros está compuesto por un subsidio nacional, un subsidio municipal, en este caso a TAMSE. Y en el caso de TAMSE, puntualmente, dos tercios de nuestros ingresos están compuestos por subsidios. Si se sacara todo ese subsidio, el boleto se iría por las nubes, sería impagable para el ciudadano. Entonces, bueno, esas son decisiones ya del área de transporte de la municipalidad que está estudiando cuál es el precio aceptable para trasladarlo. Indudablemente, a nosotros una mejora del precio del COFEL nos mejora el operativo diario, digamos. Me alcanza para cubrir un poco más combustible, repuesto, ese tipo de... ¿Usted habló eso, justamente, de que estaban comprando repuestos? Y con respecto a la calidad mecánica, en qué condiciones están las unidades, estuvieron aquí algunos delegados de TAMSE diciendo que ellos pedían a la empresa, hacía tiempo, que se hiciera una especie de inspección técnica antes de que salga el coche a la calle. ¿Le han trasladado eso a usted? ¿Hay alguna posibilidad de que se haga? Nosotros ahora hemos puesto en carpeta 100 vehículos, o sea, el 25% de la planta de la empresa, en un plan de reparación, de mejora e inclusive de ir al ITB, que van ahora entre este mes de febrero a los primeros días de marzo, para tener operativa toda la flota. Ellos decían que en la punta de línea, antes que salgan los coches, debiera haber gente especializada, mecánicos, técnicos, que pudieran hacerle un chequeo previo antes que salga a hacer el recorrido a la unidad. Bueno, la empresa tiene muchas puntas de línea también, es decir, eso, y tiene un taller importante y algunos menores. Lo que sucede es que todo lo que usted quiera agregarle es costo y es dinero. Es decir, nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar hoy en una reparación integral de vehículos, y, indudablemente, el día que podamos dar vuelta a esa situación para un trabajo preventivo, ¿no? Pero hoy tenemos 100 vehículos en carpeta para reparaciones integrales, que nos va a llevar una cifra muy importante. El alerto, trazando una comparación, un paralelismo con la Crece, la otra empresa municipal, la otra empresa del Estado, dijo acá el contador Castaño que la Crece es una empresa municipal, pero en la práctica la maneja el sindicato. ¿Cuál es la opinión suele respecto a la TANSA, digamos? ¿Es la misma situación? ¿Es distinta la situación? ¿La pueden pilotear de una manera más...? Nosotros estamos interviniendo en todas las áreas. Tenemos algún ruido, pero nosotros estamos interviniendo en todas las áreas, paulatinamente. O sea, hasta el momento se están llevando bien, digamos, con el sindicato. Buscamos que por la vía del diálogo ir resolviendo los problemas. Pero indudablemente hay toda una cultura gremial del conflicto, digamos. Cuando el conflicto tendría que ser al final del proceso, aquí en Corroa ha pasado a ser el principio del proceso. Entonces, bueno, hay una cultura que hay que ir discutiéndola, que la vamos discutiendo con los delegados y con el gremio. Ellos manifiestan su preocupación por la empresa, entonces nosotros decimos, bueno, tu preocupación por la empresa, ayúdame a cuidar esto, ayúdame a controlar esto, pero no permitamos esta barbaridad. Bueno, eso es un diálogo diario. Hubieron aquí quienes delegados que dijeron que la TAMSE había demasiados inspectores, cuando en otras empresas hay un inspector o dos. Y recuerdo que hicimos unas cuentas, unos números, de que con los sueldos de los inspectores que sobran, se podían comprar creo que dos coches por año. Y hay 14 inspectores generales. En la colifera, yo recuerdo que hay dos. Dos. Uno cada una. Bueno. En la empresa había uno y en la otra había dos. Y en nuestro caso hay que reubicar plantas, hay todos los rubros. Ahora, por ejemplo, a la eliminación del cóspel, en el caso nuestro hay 80 personas que hay que reubicar en tareas. Claro, que antes se dedicaban. Que antes se dedicaban a la tarea de recuento de cóspeles y demás. ¿Los van a sacar esos inspectores? No, ahí hay personal que hay inspectores. ¿Y la empresa Siemens no se hizo cargo de nada de eso? ¿No formó parte de la... No, fue parte del acuerdo. Esas son las cosas que la municipalidad tendría que haber revisto. Digamos, es previsto en su momento. Nosotros tenemos 80 personas a reubicar en tareas. Es decir, no pueden ser despedidas. A los que son contratados se vencerán los contratos, pero a los que son efectivos no. Y obviamente hay que reubicar en tareas. ¿Se olvidó, ya comino, que había 80 personas que manejaban los cóspeles? Entonces eliminamos los cóspeles y viene el primero, pone tarjeta y el Estado se hace cargo de... El Estado se sigue haciendo cargo. El problema de las empresas del Estado es eso. Es decir, que el Estado siempre se termina haciendo cargo. Por no saber esas cosas. Claro. Que pague el que sigue, no que pase el que sigue. Sino que pague el que sigue. Con estos 200 millones de pesos, que obviamente son impagables, ¿en qué situación va a quedar la empresa? Yo no sé cómo va a seguir para adelante. Bueno, la empresa está marcada dentro de la ordenanza de emergencia que ha dictado el Consejo Deliberante para el municipio y eventualmente los pagos se harán en el marco de los títulos que se emitan en ese sentido. Lo otro es, en la licitación que se haga del sistema de transporte integral de la ciudad, habrá que redefinir la función de TAMSE. La última pregunta que le quiero hacer. Usted mencionó recién que hicieron una pequeña gestión y abarataron en 80.000 pesos una compra de 200. Sí. ¿Usted piensa que todas las compras anteriores han sido hechas así más o menos con ese descuido, digamos? Indudablemente se ha pagado mucho. De más. De más. En combustible, por ejemplo, se llegó a pagar 6 pesos el litro. 6 pesos el litro, digamos. Sí. Nosotros redujimos ese monto. ¿Tiene que ver con la denuncia que ha hecho De Vido ahora? Bueno, no. ¿El ministro de Planecación? No, eso es aparte. De Vido, el ministro denuncia el precio que cobran las petroleras a Granel. ¿Que venden más caro a Granel? Nosotros cobramos más caro, nosotros nos cobran más caro por la cantidad que consumimos que lo que está en surtidor. Por eso. Esta es una realidad. Sí. Más caro que el petro. Nosotros pagamos más caro que lo que está en surtidor. Usted va con su auto al surtidor, carga, carga más barato que nosotros. Y usted compra la cantidad. Nosotros compramos 40.000 litros diarios. Claro. ¿Y ahora cuáles precios lograron reducir? ¿A qué precios? Ahora estamos, nosotros llegamos a estar en 5.25, 5.30. Ahora con los últimos aumentos estamos en 5.40. Pero, por ejemplo, si nosotros no pagamos anticipado el combustible, en las petroleras, tendríamos que lo pagamos a plazo, y nos cargan la carga financiera, nos estamos yendo a 5.60 pesos por litro. Así todo, pagando con carga financiera, pagando a plazo, porque nosotros necesitamos plazo, compramos más barato que lo que se estaba comprando. Pero así en todos los rubros. En este proyecto, proceso de cirugía, digamos, de tratar de emprolijar los números, la TAN, ¿es viable? Si se ordena, si se hace algo prolijo, ¿es una empresa viable o no es una empresa viable? No, es una empresa que depende exclusivamente de los subsidios. Por lo tanto, indudablemente que, a ver, todo el sistema de transporte de la ciudad está complicado. Más allá de que las prestatarias privadas a lo mejor estén en mejor situación, todo el sistema está complicado. Por lo tanto, indudablemente, creo que la única solución es licitar de nuevo todo el sistema y redefinir de nuevo todo el sistema. STAMSE por sí sola es inviable. Está bien, pero, digamos, una cosa es que sea inviable y preste un buen servicio, así que no sea superavitaria, que no sea una empresa para ganar dinero. Y otra cosa es que sea un despilfarro. Sin duda, así es. Un agujero negro, ¿no? Claro, y es un despilfarro donde nadie controla nada. Bueno, la indicación que nos ha dado el Intendente a nosotros como directorio es decir, mirá, esta empresa, al ritmo que va en el año 2012, necesitaría de aportes municipales entre 160 a 180 millones de pesos. Lo cual es imposible para el municipio. Entonces, el Intendente, ¿qué nos ha dicho? Es decir, miren, ajusten todos los costos, dejen lo básico, digamos, ningún costo extraordinario, ni de nada, ni superfluo, ni nada. Digamos, lo básico de funcionamiento del sistema, para que funcione el sistema, ¿para qué? Para que nosotros podamos hacer que esta empresa funcione durante este año a un costo posible para la municipalidad. Porque lo otro es imposible. Imposible. Es imposible. Cuando se empiezan a caer estos contratos de los que usted habló, que no sabemos exactamente el número, pero que son muchos, ¿qué va a pasar con el servicio? ¿Se va a dar resentido? Para nada. ¿Se van a hacer protestas los empleados? Para nada, para nada. Mire, en enero se ve que había toda una costumbre de tomar contratados por las licencias, las vacaciones. Yo no he tomado ni uno solo. Por supuesto tengo presión. Pero no he tomado ni uno solo. Me he arreglado con la planta que hay. Pero no hemos tomado uno solo. Por supuesto hay presión. Se ve que hay toda una cultura de decir, bueno, en el verano se van todos. Vienen no solamente las horas extras, personal extra. Extra. Extra que se contrata entre 60 y 80 empleados más. Yo dije, pero si con los que tengo, si me sobran. Así que, a ver, acomodemos lo que está y cosas. Bueno, ahí hay una presión importante. Nosotros hemos resistido esa presión y vamos trabajando en el sentido. No hemos tenido resentimiento en el servicio. Para la gente que por ahí que son las que pagan las consecuencias y los platos rotos. No hay amenaza de paro, está todo bien. Han cobrado todo, no hay ningún problema. No tendrían por qué tener ningún inconveniente. Porque nosotros en el día de mañana estamos pagando en fecha el adelanto salarial que fija la ley. Y hemos pagado desde que hemos asumido hasta ahora. En la fecha correspondiente todos los salarios. Y tenemos previsto también los del día 4. Por lo tanto, no tendríamos que tener ningún tipo de inconveniente. Ahora, si el diablo mete la cola, es otra cuestión. Pero, digamos, la empresa está al día con sus empleados, va a seguir estando al día y está pagando normalmente sus prestaciones y sus servicios. Muchas gracias, Jiménez. Muy amable. Bueno, muchas gracias. Muy amable.